qué tal amigos yo soy javier mota los saludo aquí en miami con esta honda prologue all wheel drive elite 2024 esta es la versión más equipada del primer vehículo eléctrico de honda que en realidad es una colaboración con general motors y es prácticamente la chevrolet blazer ev con algunas modificaciones obviamente las estéticas y las de la marca como tal el nombre honda el nombre prologue aquí en la cabina el emblema de honda en el volante las salidas de aire son completamente diferentes tengo que decirlo me gustan mucho más en la blazer esas son redondas ese estilo que debutó en el camaro ya en la sexta generación hace casi ocho o diez años pero bueno este es uno de los ejemplos de las colaboraciones de los fabricantes de autos toyota lo hace con subaru para la solterra con el gr86 el deportivo con el vcrx de subaru también con el bmw en el caso del supra esto es algo que estamos viendo cada vez más en la industria automotriz porque los fabricantes por muy grandes que sean no tienen la capacidad para sacar al mercado un vehículo como este capacidad para 5 asientos rango eléctrico de 300 millas gracias a la plataforma eléctrica de general motors la ultium que se utiliza en todos sus modelos eléctricos las dimensiones y especificaciones técnicas del vehículo obviamente son las mismas al tener la plataforma eléctrica de general motors el blazer ev rs all wheel drive es decir la versión deportiva del blazer tiene un rango de 279 millas eso debido a que se tiene el ajuste más deportivo al tratarse de la versión rs ahí se pierde un porcentaje de la eficiencia de la batería pero ofrece mejor experiencia de manejo deportivo así que esta colaboración entre honda y general motors es prácticamente exclusiva para este modelo habían tenido un acuerdo para producir vehículos más pequeños quizá el equivalente del equinox que ya está a la venta pero honda tiene su propia estrategia eléctrica ha mostrado algunos prototipos tiene el concepto afela que tiene otra sociedad con el grupo sony de japón así que es otra estrategia totalmente diferente este modelo que estamos manejando como dije es el all wheel drive elite es el más equipado más capaz de todos hay otras dos versiones el ex y el touring todos vienen con el mismo sistema de infoentretenimiento pantalla de 11 pulgadas aquí en el centro de la consola y luego también otro panel de 11 pulgadas para los instrumentos detrás del volante tiene la tecnología google para operar los sistemas de infoentretenimiento eso es todo heredado de general motors en toda la información oficial de honda no hay mención a la colaboración con general motors dicen que este prologue fue ajustado por el equipo de ingeniería de la marca japonesa pero la realidad es que hay muy pocos cambios aquí en el pilar b detrás de la puerta del conductor el emblema donde dice que este vehículo es de general motors fabricado en las plantas de general motors en méxico pero bueno así es como está la industria en este momento y este vehículo debido a que está fabricado en la zona de norteamérica es elegible al crédito de los impuestos federales de 7 mil 500 dólares siempre y cuando haya sido fabricado después del 26 de febrero de este 2024 este es un modelo que salió al mercado desde abril pasado yo no había tenido oportunidad de manejarlo estamos prácticamente ya en agosto así que este es un primer vistazo a este modelo que empieza en su versión prologue y ex en 47 mil 400 dólares además tiene un cargo de 1.395 por distribución y entrega pero otra vez con el crédito de los 7 mil 500 dólares estaría alrededor de los 40 así que no está nada mal tampoco bueno ahí tenemos 78 por ciento de la batería 216 millas de rango no hace falta en realidad cargarlo como hemos dicho muchas veces hay que aprender a manejar la recarga de los autos eléctricos lo ideal es recargarlos entre el 20 y el 80 por ciento mantenerlos ahí en ese rango porque así se prolonga la vida de la batería y es una carga más eficiente porque es mucho más rápida el último 20 por ciento de la batería es decir estos que tenemos aquí justamente en este caso 22 es lo que más tarda lo que más hace esfuerzo lo que más estresa los sistemas así que lo mejor es tenerlo más o menos en esta posición y otra vez 216 millas es más que suficiente para la mayoría de los viajes y si tenemos la suerte de encontrar una estación de recarga rápida en la carretera se evita el problema si no como ya vimos la estación de recarga nivel 2 instalada la terapia en la carretera se evita el problema 2 2 ¡Suscríbete al canal!